Muy buenas tardes amigo Felipe Amigo Felipe, perdona Con un día de retraso, pero bueno, con la mejor intención Te quiero felicitar por tu cumpleaños Ayer estuve un poco liado, tengo que decir la verdad Porque estuve muy poco tiempo en casa Y el poquito tiempo que estuve ya no era hora Bueno, quiero felicitarte por tu cumpleaños Deseándote que haya sido un día muy hermoso Que lo hayas disfrutado Y quiero, como no, dedicarte pues una canción Como suelo hacer siempre con mis amigos Sobre todo aquellos que amáis la música como yo la amo Y en este caso va a ser la chanson de la Dieu De Francesco Paolo Tosti Para ti ¡Gracias! 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 Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!